Chicos, os he reunido por una razón muy sencilla. Tenemos que hacer el vídeo de Hart más épico de la historia. Pero se nos acaban las ideas. ¿Alguna sugerencia? No sé, tío, la cosa está difícil. ¿Sabes? Es como si todo lo bueno ya se hubiera hecho. No, 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 no. No te rayes. Seguro que en algo podemos innovar. La pregunta es ¿en qué? Simplemente tenemos que pensar. Ya sé, y si lo hacemos en plan rollo tristón, dramático, de una persona que no está muy animada con el cursillo pero que después le va cogiendo más ganas y más ganas. El principio comienza en ti. La chispa la haces tú. Como si eso fuera tan fácil. ¿Vinir aquí en vacaciones sin contarse que ni siquiera estás aprovechando el tiempo? Solo espero que esto pase rápido a viciarme cuanto antes. ¡Uf! ¡Qué ganas de un ganador! Pero, ¿por qué se esforzará tanto esta gente? Si es que hay cosas que no tienen ni sentido. Que si challenge day, que si tarde de oración, que si charlas por todos lados. Pues vaya, ¿por qué será tan importante para ellos? Es verdad que hay veces que me lo creo. Que me siento bien al esforzarme. Tal vez debería darle una oportunidad a esto. Hola, le presento. Soy del Team 2. Nuestro positivismo es la mejor, como la de un protón. Cuando les vi una sonrisa me invadió dentro de mi corazón. Dana, nuestra mamá gallina, siempre con esa risa que nos... Pues la verdad es que no sienta nada mal darle una oportunidad al consello. Si nota que son buenas personas y que lo que hay aquí es algo especial. Tío, eso es súper deprimente. Yo digo que hagamos algo mucho más épico. Con una canción motivadora, cámara lenta, mazo de planos, rápido, lento, lo que sea. Pero que sea lo más épico posible. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Chavales, chavales, chavales... ...se os está yendo la olla. La clave... es hacerlo al estilo narrador... Forrest Gump, Primera Persona. Eso es lo que motiva. Tú vas narrando lo que sientes y la gente va a sentir lo mismo. Que no tenéis ni idea. ¡Ay, invierno! Hace frío. No hay hojas en los árboles y todo parece tan triste. Pero no aquí. No en esta casa. Toca cursillo. Otro cursillo más. Unos días en los que puedo desconectar de todo y concentrarme en lo importante. No sé por qué, pero venir a este cursillo me tranquiliza. La gente, las charlas, las actividades, incluso las pocas horas de sueño. Aquí estoy en paz. Aquí puedo ser feliz con muy poco, pero a vez con tanto. Solo aquí me sale esa sonrisa tan natural que hace que me olvide de todos los demás. Y yo porque me controlo. Otros se rían a carcajadas o hasta llorar. Da igual la edad que tengamos en el cursillo. ¿Somos todos tan inocentes? Ojalá durase para siempre. Ojalá no tuviéramos que dar ese tan amargo saludo de despedida. Yo no soy de los que lloran, pero por dentro... Se me rompe el alma. Solo espero con ansia la siguiente pregunta. Esa es la única vez que nos podamos ver las caras. Y sin decir nada, sonreír y dar comienzo de nuevo a otro maravilloso cursillo. Ay, pero que me dabas un razon. ¡Esta! Tío, todas estas ideas son inútiles. Mira, es mejor que os lo hayáis de aquí. ¿Con qué? Tío, no, no, no. No, 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 no. ¡Adiós! No, 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 no. Gracias.